Vamos a ello. Alejandro Cucina, la dama del alba, es una obra totalmente metafórica. Nos interesa la estética, el detalle, el deleite. Nos gusta gustarnos. Entonces, esta obra cuenta la historia de una familia en un entorno rural situado en Asturias, en la cual esta familia se muere en el río una muchacha que se llama Angélica, y a la madre como que se le hace muy bola y está como muy triste, lo cual es totalmente entendible. Como que se le enquista el duelo y todo el mundo le dice, nada, supéralo, tú está bien, no ha pasado mucho tiempo, y ya que no, que no. La cosa es que un día llega la peregrina, ¿no? Y como que el abuelo de la familia está como, ¿todavía me suenas? Y la cosa es que como que insiste que se tiene que como muy pronto, porque tiene que hacer una cosa urgentemente, pero como que se queda jugando con los niños, recordando una infancia, un deseo, un calor, porque ya está muy fría, y se queda dormida. Entonces, como que dice que va a volver en un momento, y como que pasa, y como que en la confusión de todo ese volver y tal, el abuelo dice, pero me sigue sonando, y llega como una chica que se está ahogando en el río, que se llama Adela, Adela se llama, y entonces como que la muerte se va. ¡Oh, he dicho la muerte! La cosa es que durante todo ese tiempo, Adela va tomando el lugar de Angélica, toma sus vestidos, incluso dicen que se empieza a parecer a ella, consigue que Martín se enamore de ella, Martín es el novio de Angélica, y entonces la cosa es que ha llegado un momento, vuelve la muerte, la dama del alba, la peregrina, vaya, y entonces el abuelo se da cuenta de que es la muerte, porque la recuerda como de un par de episodios que realmente ocurrieron en las tuyas, durante principios del siglo XX, y que Gasona recuerda de su infancia, y dice la muerte que se tiene que llevar a una persona. La cosa es que esta visión de la muerte es como una muerte desacralizada, súper interesante, es como que realmente es súper naif y tal, súper interesante. La cosa es que parece que a la que se va a llevar esa Angélica, digo Adela, porque, ves, a mí también me está pasando, como que ahora estoy confundido, todo el mundo me empieza a confundir y tal, y la cosa es que ella está como depresiva, porque siente que está arrebatando el lugar de Angélica. La cosa es que llega un momento en el que Angélica llega a escondidas, porque resultó que no había muerto, y que simplemente se había ido la noche de bodas con un señor a caballo, lo cual nos recuerda mucho a cierta obra de cierto dramaturgo granadino. Entonces como que vuelve, como para recuperar toda esa vida, porque se arrepiente mucho. Pero claro, la muerte le dice, ni de coña me tengo que llevar a alguien, y entonces como que la muerte se la lleva, la mata, es lo que pasa. Y claro, como que nos deja como una sensación de que todos son felices, a pesar de la muerte de Angélica, y eso es un... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias!